El milagro del fuego santo, fuego sagrado o luz sagrada es quizá el más importante de los milagros de la cristiandad y de manera no tan inexplicable digamos que no es muy conocido en occidente quizá porque si los católicos admitiesen que hubo un milagro que acontece en fechas del calendario litúrgico ortodoxo y que además quien lo recibe es un patriarca sismático desde el punto de vista del catolicismo pues no juega mucho a favor de que la iglesia católica sea la original, la verdadera tampoco estoy aquí haciendo apología de la iglesia ortodoxa y diciendo que ellos son la iglesia verdadera creo que quienes revisan el contenido de mi canal saben cuáles son mis creencias pero es una cuestión muy interesante que se da desde hace muchos siglos atrás la fecha concreta es cada año en las primeras horas del sábado de gloria o sábado santo nosotros sabemos y también lo he dicho en el video en el cual me refería a la pascua de resurrección que en la iglesia católica lo que se hace es una especie de vigilia, se pagan las luces de la iglesia una ceremonia muy bonita pero en el caso de la iglesia ortodoxa muy aparte de las vigilias y todo esto en la basílica del santo sepulcro de Jerusalén y de acuerdo estrictamente como digo al calendario juliano que es el oficial en varias o en la mayoría de las iglesias ortodoxas al menos para fines de culto pues se produce esto, ¿en qué consiste? usualmente es el patriarca ortodoxo de Jerusalén que también hay un patriarca armenio, un patriarca copto y un patriarca católico de Jerusalén pero el patriarca ortodoxo quien ingresa y detrás de él están el patriarca copto local y el patriarca de los armenios locales a la iglesia, a la basílica del santo sepulcro y pues el único en entrar al lugar donde se dice según la tradición que estuvo el cuerpo primero inerte y luego resucitado de Jesús de Nazaret es el patriarca ortodoxo griego de Jerusalén quien ingresa con 33 velas apagadas y atadas y en medio de cánticos y de oraciones se produce el milagro se dice que un fuego que nadie enciende porque en los tiempos del imperio otomano los musulmanes turcos que custodiaban el lugar eran los encargados de ver que no se estuviesen ingresando a ningún tipo de elementos que facilitaran el prendido del fuego y ahora las autoridades israelíes que como sabemos son de religión judía tanto unos como otros pues no tienen interés o directamente desearían que este milagro quizá no ocurriese y sin embargo ocurre ocurre y esta es quizá la mayor prueba de veracidad que personas que no tienen pues ningún interés en que esto ocurra ni ningún tipo de fe relacionada al cristianismo sin embargo son los que verifican que esto acontece pero no se trata solo de la pretendida aparición milagrosa del fuego sino también de las características que este tiene al menos en los primeros momentos después de ser repartido entre la gente que abarrota la iglesia del santo sepulcro aunque este año no, este año solamente han estado presentes un mínimo grupo como digo encabezados por el patriarca de Jerusalén el patriarca armenio y el patriarca cocto y algunos otros queridos bueno cuando se reparte el fuego entre las velas de los concurrentes estos tocan literalmente el fuego y hay videos de este tipo que están colgados en internet fotografías también que evidencian que no es mentira se dice que es un fuego que no quema un fuego casi espiritual que no produce un calor exacerbado y tampoco daña los tejidos de la piel humana ante este prodigio la gente no cesa de cantar en griego, en árabe o en los idiomas de los cuales sea su procedencia que Cristo ha resucitado verdaderamente ha resucitado y esto aviva la fe de las muchas comunidades cristianas que aún habitan en Medio Oriente desde prácticamente que Cristo posó sus pies en la tierra y que han sufrido todo tipo de golpes y empates principalmente por parte de musulmanes así como también de distintos regímenes autoritarios la fe se mantiene en Medio Oriente en buena medida, me refiero a la fe cristiana debido a un milagro, a este milagro que se repite año tras año yo temía que quizás este año no pudiera repetirse debido al tema del coronavirus ya que la Basílica del Santo Sepulcro es como cerrada de hecho aún no está para el público en general y es que hay por ahí una leyenda popular que dice que el año que este milagro deje de producirse ocurrirán cosas bastante negativas para la humanidad pero bueno, ha sido un año más en el que se ha podido disfrutar de este milagro de ahí el fuego es repartido de muy cuidadosa manera y enviado por vuelos aéreos a distintos países como comunidades ortodoxas o mayoritariamente ortodoxos como Rusia, Grecia, Bulgaria, Rumania, Serbia Líbano, Jordania, etc. es un evento que aunque desconocido para mí es y para muchos el mayor milagro de la cristiandad actualmente vivo habría que preguntarse cuáles son las fuerzas cuáles, digamos, el motivo es evidente hacer que el cristianismo en estas golpeadas tierras nunca mejor dicho eleve su flama cada año con el acontecimiento pero quienes están detrás del acontecimiento verdaderamente son multidades espirituales es Dios en persona es algún tipo de espíritu, de ángel relacionado a la resurrección de Jesucristo bueno, este tipo de especulaciones nos llevarían muy lejos pero disfrutemos, sigamos disfrutando de las imágenes en la resurrección de Jesucristo en la resurrección de Jesucristo 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!